Inteligencia artificial y aprendizaje automático al servicio de los historiadores. Detrás de ello está Carabela, un proyecto desarrollado por la Universitat Politècnica de València y el Centro de Arqueología Subacuática del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. El proyecto Carabela ha demostrado que es posible procesar una colección grande o muy grande de imágenes, de texto manuscrito, de forma que, aunque no se tengan las transcripciones de estas imágenes, se puedan buscar palabras y frases y conjuntos de palabras en la colección. El proyecto ha permitido el acceso a los contenidos de más de 130.000 imágenes del Archivo General de Indias y el Archivo Histórico Provincial de Cádiz. Lo que lo distingue este proyecto es la enorme dificultad que tienen las imágenes de estos archivos, tanto por la calidad de las imágenes, por el estado de conservación de los propios manuscritos, como por, y sobre todo, por la enorme variedad y dificultad de los tipos de escritura que en ellos están. Muchos de estos documentos son informales. Gran parte de ellos, escritos al dictado, al pie de un barco, mientras se estaba cargando documentos, en algunos casos prácticamente ininteligibles. Incluso con esas imágenes tan dificultosas, se puede conseguir hacer un indexado que permite encontrar las palabras que se buscan de manera muy efectiva. Palabras, frases, combinaciones de palabras, etc. Uno de los hallazgos más sorprendentes de este proyecto se dio cuando Enrique Vidal fue invitado a un congreso en Australia para exponer las técnicas en las que trabaja. Buscando términos como tierra austral incógnita, dio con una carta de principios del siglo XVIII, escrita por el jesuita Andrés Serrano, con referencias muy precisas al continente austral. Era una carta que se dirigía al rey para pedirle recursos para explorar una tierra enorme que se extendía desde la latitud de Filipinas, un poco más al sur, hasta el paralelo 34 sur, y que tenía la extensión longitudinal, es decir, en longitud similar o incluso más grande que los extremos de latitud de Europa. Con lo cual, el descubrimiento del capitán Cook, que fue como 70 años después, queda claro que era dominio público, o sea, que esto lo sabía todo el mundo. En particular lo sabían los jesuitas que estaban allí tratando de conseguir dinero para explorar esas tierras. El proyecto ha recibido el apoyo del programa de ayudas a equipos de investigación científica de la Fundación BBVA en el área de Humanidades Digitales.